¡Gol! 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 ¡Gol del Querétaro! Minuto 36, la gente en la corregidora se pone a sacar el Rosario ¡Gol! ¡Tercero gol del Querétaro! ¿Empieza el sueño? ¿Empieza el milagro? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¡4 a 0! Querétaro 4 a 0, no puede ser lo que están viendo mis ojos, Ronaldinho Entra a la cancha Hace falta un gol, Diño Hace falta un gol, Ronaldinho ¿Tú podrás lograrlo? Ahí tiene Ronaldinho, se quita uno ¡Gol! 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 ¡Rodaldinho! ¡Empató! ¡6 a 0! ¡Con Ronaldinho 7 a 0! ¡Oh, Dios mío! ¡Rodaldinho! ¡8 a 0! ¡Pócar! ¡Pócar de Ronaldinho como el de Chuletita Orozco! En el primer partido, está desesperado Santos, llegó el noveno ¡Llegó el noveno! ¡Querétaro es campeón! ¡Y Querétaro es campeón, Diño! ¡La mejor noche de tu vida! ¡Vida, vida! ¡Y Querétaro, campeón del fútbol mexicano! En lo que es una hazaña increíble Lo que nadie se pudo haber imaginado Ronaldinho, bueno Santos, campeón De la Liga MX Ya estaba previsto, estaba muy cantado Muy difícil lo que quería hacer Querétaro Gracias por seguirnos en esta transmisión